Ojito, que se retiren todos los equipos porque se ha visto a Kike Setién charlando y haciendo cariñitos a Ricky Puch. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo que os prometí ayer en el que me iba a meter en la designación de Kike Setién como nuevo entrenador del FC Barcelona. Hoy ha sido presentado, ha dicho lo que todos los barcelonistas querían escuchar y querían oír y querían creerse después de estos dos años de reinado de terror futbolístico de Ernesto Valverde. Ayer me metí en cómo veo al club hoy y me meto en lo de Kike Setién y enseguida voy a entrar con lo de Ricky Puch. Pero bueno, lo primero hablar del entrenador de fútbol y no, pues bueno, del vendehumos este aplaudido por la prensa que ha sido siempre irrespetuoso con otros compañeros, un fundamentalista de su estilo de fútbol que ha faltado el respeto, maneras de entrenar de otros compañeros de profesión como Bordalás, como Pelegrino, en fin, no voy a entrar mucho en eso. Ya entré en su momento, están por ahí los vídeos, pero del Kike Setién entrenador es decir que me parece un correcto entrenador, un entrenador promedio que ha cumplido los objetivos que ha tenido en el Lugo, que ha tenido en la Unión Deportiva a Las Palmas y que ha tenido en el Real Betis. Creo que ha estado muy por encima la prensa que ha tenido, la propaganda, las odas que le han hecho en radios, en televisiones y tal, de lo que era Kike Setién que de lo que hacía en el campo y probablemente pues eso, esa imagen idínica de Kike Setién es lo que pues le ha proyectado para acabar entrenando al FC Barcelona. Pero bueno, repito, me parece un buen entrenador en los últimos 5, 6, 7, 8, 10 años en España. Me salen 15 o 20 que son mejores o que seguro que no son inferiores a él, pero bueno, lo han puesto ahí. Y yo creo que esto tiene que ver con mucha mezcla, creo, con la ensoñación, con el mundo paralelo, con la realidad que se cree el Barcelona y que se cree sobre todo el barcelonismo que es su club y con varios conceptos que manosean, como el estilo de juego, como el cruicismo y como lo de la masía. Para muestra, un botón de lo que representa a Kike Setién o de lo que quieren que represente a Kike Setién. Luego, la realidad ya veremos la que es porque esto, al final, la realidad siempre se acaba imponiendo a cualquier agenda o a cualquier discurso barato. Y una de las primeras cosas que ha ocurrido después de la presentación en la que ha garantizado que su equipo va a jugar bien al fútbol y tal, había que preguntarle qué es jugar bien al fútbol, pero bueno, una de las cosas que primero se han producido ha sido que Ricky Putz ha sido trending topic en España porque le han subido al primer entrenamiento, a entrenar con el primer equipo, ha habido una imagen de él que han captado los medios de comunicación o los medios del club de este entrenador, Kike Setién, cogiendo a Ricky Putz y Ricky Putz sonriendo y tal. Y al final, miles de personas de España, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de la China, se han puesto a tuitear sobre Ricky Putz cuando de todos esos, la gran mayoría, la práctica totalidad, ni siquiera habrán visto cinco minutos de Ricky Putz jugar al fútbol. Pero aquí hay una idea preconcebida, hay una fantasía, porque no deja de ser una fantasía, de que también Valverde se ha cargado la masía, de que se ha dejado de apostar por los jugadores de casa, que eso ha conllevado a perder el estilo y todo este batiburrillo, esta menestra de propaganda con la que se engaña mucho, mucho barcelonista. Y al final, el tema de la masía, yo es que no me he hartado de repetirlo y la realidad está ahí. La masía, son en los 30 y no sé cuántos años que tiene la masía, son 20 futbolistas, como mucho, con nivel de verdad para el primer equipo, 15, una generación y media y la primera generación de la masía, con su crucifismo y con toda la pesca y tal, bien, ganó cuatro ligas, como había hecho antes la quinta del buitre, sin tanto relato, sin tanta gilipollez, sin tanta historia, ganó una Champions, lo cual está de puta madre, pero bien, cuatro ligas, una Champions, está de puta madre, y la generación de ahora, de la masía esta, bueno, de ahora, de hace 10 años, porque eso ha sido un secarral durante los últimos 10 años, son unos grandísimos futbolistas que hasta que no llega Messi ahí a propulsar todo aquello, pues tampoco es que hubieran ganado tanto, porque aquí, la madre del cordero de todo, lo que ha medio validado todos los discursos, es la presencia, la presencia de Messi, un auténtico animal que ha, pues que ha cambiado las reglas del juego y ha cambiado la realidad de ese club, principalmente, pero bueno, por volver al tema de lo de la masía, yo a Ricky Puig no le he visto jugar, apenas, le he visto algunos cortes, le he visto algún partido, algunas imágenes que me mandan y tal, así que yo no voy a entrar en Ricky Puig futbolista, simplemente voy a entrar en el concepto que Ricky Puig representaba hoy en Twitter, en ese trending topic, para las miles de personas que no lo han visto jugar, para las miles de personas que se han creído lo que los cuatro gurús del barcelonismo, en el sport, en la televisión, el logo Carrasco, el Mr. Seitan, les dicen tal, Ricky Puig, Ricky Puig, Ricky Puig, ese concepto de Ricky Puig, yo me lo llevo viendo una década, una década me lo llevo viendo porque el concepto Ricky Puig, que no sé lo que va a ser ese jugador, ojalá triunfe, me da igual, ojalá que no, me da igual, no entro en Ricky Puig, entro en el concepto Ricky Puig, y el concepto Ricky Puig hace 10 años fue Sergi Roberto, que era mejor medio centro que Busquets, luego fue un tal Samper o Semper, no me acuerdo ni cómo se llamaba, luego fue Oriol Romeu, que ese sí, ese era más físico, luego fue Thiago Alcántara, que fijaros el secarral que era eso, que Thiago Alcántara, un buen jugador, y ya es el mejor centrocampista que ha producido la masía en los últimos 10 años, desde la generación anterior, vamos, así que ese es el concepto que ahora es Ricky Puig, la gente no ha visto a Ricky Puig, la gente se espera que ya por fin Ricky Puig se crea que sea lo que le dijeron que era Romeu, lo que le dijeron que era Sergio Roberto como centrocampista, lo que le dijeron que era Thiago Alcántara, lo que le dijeron que era Samper, o sea, todo eso ahora recae en Ricky Puig, y aquí parece que hay una absoluta amnesia y que no han visto los, voy a decir pufos, pero no, los jugadores que no han dado el nivel de esa ristra que he dicho, y ahora pues bueno, parece que Ricky Puig era un tío que estaba ahí y que era Valverde, que Valverde al parecer es, aparte de mal entrenador, aparte del estilo, aparte de todo, parece que Valverde es gilipollas también y que tenía ahí a Dios en la tierra y no lo llevaba al primer equipo, repito, veremos lo que es Ricky Puig, pero lo que sí sabemos es lo que ha sido la masía en los últimos 10 años o en los 10 años anteriores a la generación Messi, Busquets, Piqué, Xavi, Iniesta y tal, y es la nada, los últimos 10 años de la masía son la nada, porque no es que digas, si bueno, ahora me dicen, si Cucurella tendría que estar en el Barcelona, venga, vale, te admito que un futbolista como Cucurella podría enriquecer la plantilla en vez de, pues, pufos que han fichado, cosas raras que hicieron como el Douglas aquel que pillaron, quiero pensar que habiéndolos llevado de mejor manera puedes tener a Munir y no traer a la cosa esa de Boateng, yo entiendo que hay, bueno, pues varios futbolistas, perfil Cucurella, que podrían estar en la plantilla del FC Barcelona, eso, de verdad, que lo pienso, pues como en el Madrid ha estado Lucas Vázquez, como ha estado Nacho, como ha estado, pues, por ejemplo, esos jugadores, yo sí que estoy convencido que la masía los ha producido y que ha podido ver una falta de oportunidades, o como queramos verlo, a futbolistas para enriquecer una plantilla como la del Barcelona, Tello, tal, bueno, bien, bien, pero aquí lo que no se pueden hacer es pajas mentales con esto de la masía, la masía, repito, es una generación y media, por mucho que se les llenara la boca con esa superioridad intelectual futbolística que tenían con nosotros, no compramos balones de oro los creamos, pues mirad la ristra de pasta que se han gastado, pero ahora, bueno, le ha abrazado a Riqui Puig, veremos si juega Riqui Puig y veremos lo que es Riqui Puig. Y lo segundo, el tema este del cruifismo que a mí me hace gracia porque ahora, bueno, se tiene, se tiene lleva años haciendo, bueno, haciendo odas a este estilo para que le llamaran un día, descolgaran un teléfono, una situación de desesperación máxima del Barcelona y un entrenador de un nivel promedio coja uno de los cinco banquillos más importantes del mundo, o sea, la parte propagandística comunicacional de Setién, no sé si se lo habrá llevado él, si habrá una estrategia detrás con una compañía, pero de 10, le deberían dar un premio ahí de estos que dan las grandes marcas estas de publicidad porque ha sido tremendo que este hombre haya llegado hasta ahí. Pero bueno, el tema del cruifismo, si el cruifismo se instala a finales de los 80, digamos, cuando llega el señor Cruyff a la estructura, digamos, técnica, de 32 años que ha habido últimos, cruifismo, cruifismo, no ha habido ni la tercera parte, o sea, que es que esto es otra milonga espectacular. Y luego, el tema del cruifismo y esos 10 años que ha habido, aquí de nuevo vienen, a nivel de títulos, a nivel de cómo eso ha ido para arriba, vienen magnificados por la presencia de un tío que se llama Leo Messi, un tío que se llama Leo Messi, que jugando al cruifismo, jugando a dar palmas en muchos años de su carrera, hubiera ganado lo mismo ese equipo que ganó. Encima, él, más varios futbolistas en la primera etapa de Messi, en el prime de sus carreras, pero ahora también este viene a recuperar el cruifismo, viene a sacar canteranos, viene a tal y viene a cual, y aquí al final se va a ver una cosa, este hombre, bueno, han hecho 3 años de contrato, lo mismo que dije que Solari, si no va bien en 6 meses, lo echarán y así es el fútbol, yo en eso ni entro ni salgo, esto de Ricky Puig, del cruifismo, de mi equipo va a jugar bien, todas estas declaraciones de intenciones populistas en las que nunca entró Ernesto Valverde y por eso probablemente la crítica tóxica que tiene el FC Barcelona lo ha matado, lo ha puesto como el tonto del pueblo, lo ha puesto como un inútil, ahora todo esto, insisto, de Ricky Puig, del cruifismo, de hubiera dado un dedo meñique porque me entrenara Cruy, luego va a contrastar con la realidad. Y la realidad es que Kike Setién y Eder Sarabial, el entrenador este segundo, que otra joyita, tienen que ganar partidos de fútbol. Y vamos a ver qué manera encuentran para ganar los partidos de fútbol, que evidentemente van a ganar muchos, estando en este equipo, como han ganado absolutamente todos los entrenadores, algunos muy buenos, como Valverde, que era un muy buen entrenador, otros de un perfil más guerrero, como el Tata Martino, digamos. Pero esto se va a dar de bruces cuando, bueno, pues si pone a jugadores de la cantera, que es que en seis meses tampoco le da tiempo a hacer maravillas, si pone a jugadores de la cantera y no dan el nivel, pues irán para afuera. Si intenta jugar con estos futbolistas con la misma columna vertebral de hace diez años, con los Piqué, Busquets, Rakitic, Messi, encima no está Suárez a presionar y tal, campo alto, no sé qué, pues al final se verá que este equipo probablemente, como sospecho, tampoco está para jugar a eso y ya todas estas bonitas palabras de Kike Setién chocarán con la realidad, que es lo que le viene pasando al Barcelona, creo, en los últimos años. Entre lo que se han creído que son, como club, como conceptos, masía, valores, cruicismo, tal, y la realidad de un equipo menguante, muy menguante, con muy malas decisiones de la directiva, de lo que hablé ayer, sostenido por Messi. Y al final aquí la conclusión, y esto también creo un reflejo pequeño, pero un reflejo de cómo están las cabecitas ahí dentro. En el post que ha puesto el Barça despidiéndose de Ernesto Valverde, ha habido dos futbolistas que han dado like, dos futbolistas que no han empatado absolutamente con nadie. El primero es Artur Melo, que creo que es un gran centrocampista, o que puede ser un gran centrocampista, pero que está más de fiestita con Neymar, de discoteca, haciendo snowboard cuando está lesionado, ese le ha dado like a Ketchen a Valverde, y el otro que le ha dado like ha sido Ricky Puig, un niño de 20 años que no ha empatado absolutamente con nadie, pero con ese tipo de likes ya entiendo que se está creyendo todo esto que están diciendo a su alrededor, de que es una mezcla entre Busquets, Guardiola, Xavi, Iniesta y Messi. O sea que al final vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si el tonto ese de Valverde, como lo han tratado algunos, no estaba haciendo las cosas que más necesitaba hacer para ganar en este equipo, aunque fueran impopulares. Vamos a ver si ahora que viene un técnico populista, si opta por hacer todo lo que quieren que haga de él, no se la pega hostia tras hostia tras hostia. Bueno chicos, hasta aquí este segundo vídeo de análisis de cómo veo el tema del Barcelona, no sé, dejadme algún comentario, ayer tenéis el de cómo veo la situación del club, ahora cómo veo la llegada de Kike Setién, espero tu comentario, que compartas el vídeo, que me dejes un like y nos vemos en el siguiente.